Si el ritmo te lleva a mover la cabeza, ya empezamos como ves Mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper toda mi gato Mieras que mueven, mira el ritmo como los tienen Trago música que entretiene el mundo nos quiere, nos quiere, me quiere mi risa risa, cada risa risa donde neurone Say yeah, yeah, yeah Say yeah, yeah, yeah Say yeah, 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 yeah La, 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 Francia, Colombia, me gusta What's up, Barbie, Willy, William, me gusta Los, 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 los mientes, les gusta la gente Y eso se fue mundial No lo bajamos, mas nunca paramos Es otro palo, y ¿dónde está mi gente? Sí, 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 sí Carigazán, carigazán, carigazán Sé como sí, sé como está, más chéril Cariça, cariça, cariça Y va a badan, y va a badan Y dónde está mi gente, me va a bojar a la teta Y dónde está mi gente, sé, y, 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 y 1, 2, 3, Régo Arr-ah, arr-ah, arrum Arr-ah.